En Baja California Sur, la jornada electoral transcurrió sin incidentes mayores. Más de 80% de las casillas se instalaron con retraso de entre 45 minutos y una hora y media. En muchas de ellas faltaron funcionarios para registrar y coordinar los votos de los electores, lo que provocó la demora en su apertura. Pues hasta ahorita muy bien y muy organizado. Están mandando a la gente a las casillas que deben de ser y salí muy rápido. Se instalaron un total de 978 casillas, incluyendo 14 especiales en los cinco municipios del Estado para los 516.146 votantes de la lista nominal. No, que ojalá que todo se mantenga como está en calma y esperemos que todo salga bien. En esta entidad se eligen presidente a la República, senadores, diputados federales y la renovación del Congreso local con 21 diputados, 16 de mayoría relativa y 5 de representación proporcional para los 16 distritos del Estado y 5 ayuntamientos. Los candidatos registrados para cada una de las posiciones de elección en Los Cabos fueron 73, incluyendo los cuatro candidatos a la presidencia de la República. En Los Cabos se dispusieron de 357 casillas, mientras que en la capital, La Paz, 397. 114 en Comondú, 85 en Mulegé y 25 casillas en Moreto, al norte del Estado. Está muy bien, está bien organizada. Hay muchos que no están de acuerdo, pero es igual como se puede, poco a poco. Pero muy bien, hasta ahorita. Pues a lo que he observado, bien. Está fluyendo muy bien, está pasando la gente a votar. No se tarda uno mucho. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron incidentes mayores. Cabe mencionar que el monitoreo y el patrullaje fue realizado por más de 250 elementos de la Policía Municipal, así como de la Policía Estatal y de las diversas fuerzas federales que estuvieron al pendiente para que las elecciones se desarrollaran con tranquilidad. Hemos tenido una jornada sin incidentes. Es normal, algunas personas con algún tipo de inconformidad, porque sobre todo en las casillas especiales, en lo general, te puedo decir que llevamos una gran participación sin incidentes a este momento. Se espera que la afluencia de votación, después de realizar el cómputo en toda la entidad, supere el 52.6% de participación que se registró en las elecciones de 2015. Así es, estamos ahorita prácticamente a una hora de haber terminado la jornada electoral. El cierre de las casillas a las seis de la tarde reportaron prácticamente el 100% sin novedades mayores. Y entonces es una lástima porque la gente sí quería votar, pero también ya vienen acostumbrados que ya tienen muchos años viniendo a votar esta parte. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la afluencia de votantes aquí a esta sección? Al principio yo creo que tuvimos así las curvas, pero yo creo que fue en la mañanita, después se nos aflojó y ahorita ya empezó la gente llegando, pues al cuarto para las cinco como típico.